Este es parte de un post que debía desde el primero de enero de este año, tanto en Par de Geek como en Código Abierto. Para 2016 quiero más redes LTE en el mundo y especialmente en Venezuela, mayor ancho de banda para poder hacer más cosas. Además, más acceso a la tecnología, sobre todo en países que nos estamos quedando rezagados como Venezuela. En cuanto al formato de Código Abierto, me encantaría poder estabilizar el programa de televisión, que nuestro programa de radio se escuche en muchos más sitios de Venezuela, no solo en Caracas. En cuanto a Par de Geek, hacer más cosas con el CIS León, porque oficialmente no hemos hecho todavía un video juntos, o no ha salido un video juntos, y por qué no jugar un poco con el formato de podcast y con el formato quizás de radio online. Eso me encantaría. En cuanto a los dos formatos, me gustaría ser un poco más interactivo con ustedes que están en el otro lado de la pantalla y que también tienen el favor de escucharnos. Si me preguntan, me gustaría cambiar tanto el diseño de Código Abierto como el de Par de Geek. Ya el de Par de Geek cumplió un año y el de Código Abierto tiene bastante más tiempo, y el de ambas páginas me gustaría cambiarlo radicalmente. También les deseo a ustedes muchos éxitos, mucha salud, mucha prosperidad y sobre todo paz, tanto en Venezuela como en todos lados. Este fue un pojo especial de Par de Geek y de Código Abierto. Recuerden conectarse a www.pardegeek.com, www.codigoabierto.com.be ¡Hasta la próxima!